Bueno, pues empiezo, si le parece, por la pregunta que me hacía usted sobre las reuniones o conversaciones del ministro Bolaños. Por supuesto, sí, hay relaciones y conversaciones, faltaría más con el ministro Bolaños y la conferencia episcopal. Pero fíjese, nosotros además lo hemos transmitido así desde el primer momento, el apoyo que el Gobierno da a que se cumpla con las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, que saben que además fueron asumidas por este Ejecutivo, además a través de un plan de implementación aprobado en el propio Consejo de Ministros en el pasado mes de abril del presente año. Y en este sentido, además, lo que sí quiero trasladarles es que no compartimos un sistema de compensación que desde luego no es vinculante y que además no se ha dado una participación, como ustedes conocen, a las propias víctimas. Y por tanto, creemos que es fundamental la obligatoriedad del cumplimiento de esas recomendaciones por parte del propio informe del Defensor del Pueblo, cosa que este informe que plantea la conferencia episcopal no es obligatorio, es voluntario. Y además, desde luego, nos parece también fundamental establecer, como les decía, un sistema de compensación a las víctimas y con, lógicamente, con una mayor participación también por parte de las víctimas y es lo que hemos defendido. Y por eso el propio Ejecutivo hizo nuestro, como ustedes conocen y les trasladaba, el propio informe del Defensor del Pueblo. ¡Gracias!